Hola amigas, bienvenidas nuevamente a este canal. En esta oportunidad amigas les vamos a enseñar lo que es el punto raso, punto enano y también conocido como punto deslizado. Vean, esta es una muestra de punto enano trabajado en una vuelta, tras otra vuelta, por delante y por detrás. Vean que esta es una muestra de punto enano y se ve bastante lindo, vean que parece como si fueran cadenetas y es bastante elástico. Por aquí también tenemos una muestra muy básica de un trabajo en redondo, estas son unas cadenetas donde cerramos la vuelta con un punto enano o punto raso o también conocido como punto deslizado. Así de simple, también aquí amigas tenemos una muestra donde les vamos a estar enseñando como unir estas dos hebras con puntos enanos y puntos deslizados sin que se note. Y la verdad es que queda muy muy bien. Vamos a empezar enseñándoles como se hace cuando estamos trabajando en circular, en redondo, para como unir las dos hebras de esta manera para que sigamos trabajando de manera circular y no se note. Vean, vamos a soltar aquí. Bien, hagan de cuenta que aquí tenemos ya nuestro trabajo finalizado. Bien, aquí hicimos estas cadenetas, ¿verdad? Entonces, si queremos cerrar aquí para ya empezar a trabajar en circular, lo que tenemos que hacer es súper fácil. Primero verifican que su cadeneta esté derechita, que no esté torcido porque si de casualidad nuestra cadeneta está torcida y deslizamos o hacemos el punto enano aquí, entonces cuando vayamos a trabajar en circular, créanme amigas que les va a afectar y mucho. Por lo tanto, entonces, verificamos que nuestra cadeneta esté derechita y en el primer punto que hicimos vamos a meter allí el gancho. Nos tiene que quedar así. Entonces agarran hebra aquí en el gancho, sacan y vuelven a sacar por este arito. Vamos a repetir nuevamente. Enganchan aquí, agarran hebra y sacan. De esta manera es como se hace un punto enano o un punto deslizado. Ya les expliqué cómo se hace en el caso de trabajar en circular con el punto, cómo cerrar nuestras vueltas con un punto raso. Bien, amigas, ahora vamos aquí con este. Aquí tenemos un trabajo largo, una muestra, que queremos unir para que nos quede de esta manera. Vean, así. ¿Cómo le vamos a hacer para unirlas? Bueno, facilito, amigas. Vamos aquí en el primer punto, vean que está en la puntita, y la vamos a juntar así de esta manera. Así. Vamos a pasarla por el primer punto. Siempre vamos a hacer esto. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es agarran hebra, esta hebra la van a sacar, y deslizan. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigas? Para trabajar aquí y cerrar y que no se note mucho, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, amigas, esta hebra que está aquí atrás. Esta, y vamos a agarrar la que está aquí. Ustedes agarran y deslizan. Así es como se trabaja. Vamos nuevamente, vean, la hebra que tenemos aquí y la que está del otro lado. Vamos aquí nuevamente, cogen esta hebra y agarran la hebra de allá, deslizan. Y la última, amigas, esta hebra que tenemos aquí. Bien, entonces aquí pasan por esta de acá. Y aquí hacen lo mismo. Deslizan. Vamos a cortar aquí, amigas, para que ustedes vean cómo quedó nuestro trabajo ya cerradito y vean que casi ni se nota. Entonces aquí ustedes hacen esto. Cierran. Y vean, amigas, ¿qué les parece el trabajo? Así ustedes pueden unir dos hebras, dos trabajos diferentes y vean que ni se nota. Y así se ve aún más del otro lado. Se ve como que si no estuviera nunca separado. Entonces, amigas, de esta manera es como se unen dos hebras diferentes, dos trabajos diferentes, sin que se note con punto raso y punto deslizado. Bien, amigas, ahora vamos con el otro, la otra forma de hacer puntos enanos o puntos rasos. Hacemos de una manera muy fácil y muy linda, que se vea reversible, que sea elástico. Y la verdad, amigas, es que es muy fácil. Ahora, para hacerlo de esta manera aquí, vamos con nuestra hebra. Aquí tenemos esta. Y vamos a empezar con una cadeneta base de cinco puntos. Hacemos una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro cadenas, cinco cadenas. Y por último vamos a hacer una más. Cinco cadenas más uno. Ahora, lo que vamos a hacer, amigas, es lo siguiente. Nos regresamos a este punto, a la cadeneta cinco, agarran hebra y... Deslizan. Vamos nuevamente. En el punto que sigue, agarran hebra, sacan. Cuando tienen las dos hebras allí en el gancho, sacan por la de atrás. Vamos nuevamente. Sacan hebra por la de atrás. Sacan hebra. Y hacemos el último, amigas. Sacan hebra. Y así es como se ve la primera vuelta. Vean, amigas, que básicamente parece como que si fuera una cadeneta. Vamos nuevamente. Ahora, para hacer la vuelta dos, vamos a hacer lo mismo, que sería una cadena. Nos giramos para la parte de atrás. Y la hebra que está aquí atrás. Vean, vean, amigas. Esta hebra que tenemos aquí. Esta hebra que tenemos aquí. Todas las hebras que están atrás son las que vamos a coger para que así nuestro punto se vea reversible. Que se vea igual de los dos lados. Entonces, aquí. Sacan. Nuevamente a la siguiente. Por cada punto ustedes van a hacer esto. Vean, amigas, que es tan pero tan fácil. Deslizan. El último punto lo hacen igual. Sacan hebra. Y deslizan. Para hacer la vuelta siguiente hacen lo mismo. Una cadena. Se dan la vuelta. Y empiezan a hacer lo mismo desde este punto que tenemos acá. Sacan hebra y deslizan. Y así ustedes lo van a repetir aquí. Se dan la vuelta y así, así, así. Y el punto les va a quedar de esta manera. Aquí tenemos una muestra grande. Con una base para un gorro. Con este punto raso. Vean. Que es bastante elástico. Y vuelve a su estado natural. Vean. Entonces, amigas. Así de sencillo es como se hace el punto raso. Tenemos este que es reversible. Por ambos lados se ve igual. Tenemos este que es el que hicimos para unir dos trabajos sin casenote. Y tenemos este que es para siempre que finalicemos una vuelta en circular. Cerrar con un punto deslizado. Esto sería todo. Si les ha gustado déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes alguna personita por allí que no sabe tejer y que quiere aprender. Envíale este video a esa personita para que ponga manos a la obra y empiece a tejer. De manera que esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. El primero que vamos a estar realizando, amigas. Amigas. Amigas.